Nuevos sueños, nuevos desafíos, ampliamos nuestro horizonte, somos parte de la nueva generación, innovamos, nos proyectamos hacia el futuro. Hoy me encuentro en este hermoso sector de Quito, en el centro histórico, como es el sector de la Alameda. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y amigas, seguidores de nuestra plataforma y de nuestro programa número uno, como es Luchito por el Mundo y para el Mundo. Quiero darles una mala noticia el día de hoy. Bueno, pues cuando no, una mala noticia en nuestro país siempre se realiza a cada momento, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. No han podido descargar su código QR, lastimosamente si lo están haciendo desde el día de hoy, está la página congestionada porque se sabe que la gente deja todo para lo último. Bueno, nos acaban de informar, queridos y grandes amigos, mala noticia para todos nuestros amigos seguidores de la plataforma Luchito por el Mundo. Por el momento, por el momento, no se va a abrir para la circulación el día de hoy como estaba previsto. Bueno, pues la señorita que nos está dando a conocer, que ella tampoco sabe exactamente motivos ni razones, que ya le estarán subiendo a las páginas web o dando a conocer por medios de comunicación para dar a conocer más o menos cuándo va a ser la apertura para la movilidad que ya circule, como decían, desde el 5 de enero. Vamos a dejar imágenes de cómo es la movilidad también en el trollebus al interior en horas pico. Este momento estamos pasando por el labrador, aquí estamos viendo el parra de bueyes, en donde es el símbolo de nuestro campo, donde estamos viendo, por eso dice el labrador, el que labra la tierra, y aquí estamos este momento haciendo un paneo para nuestros amigos. Esta área es antes el antiguo aeropuerto, ustedes saben que estamos en esta parte, siempre pasaban los aviones totalmente rozando por aquí y el sonido que era bastante fuerte para todos los que vivían en este sector. Y hoy pues ahorita estamos caminando hacia el centro y estamos viendo la cantidad de carros que en este momento están circulando desde el norte hacia el centro de Quito, donde podemos divisar una buena cantidad de vehículos en este momento, la congestión es así de fuerte, de fuerte en estas horas. Miren este servicio, en estas horas como estamos, en este momento en las puertas, colgados como en el tiempo de antes, y aparte de eso también se quedan en las paradas, mucha gente. Miren la cantidad de gente que están afuera, ahí estamos viendo, miren, cómo cierren las puertas, es imposible. Aquí vamos en un quintal de papas. Amigos, 20 minutos hasta llegar acá desde la estación de Labrador. Ustedes se imaginan, solo en este espacio tan pequeño, 20 minutos. Hoy estoy desde aquí, desde el parque El Ejido. Para darles a conocer a cada uno de ustedes, este momento vamos a ingresar a la estación del metro de aquí de este sector. Uno de los sectores más bonitos, por supuesto, porque estamos en el centro histórico de Quito. Y estamos al lado del Hotel Colón, estamos al lado de muchos lugares. Aparte de eso, en este parque tú tienes la oportunidad de venir a pasearte, a darte una vuelta con tu familia, con tus amigos. Pues lo único que te pido es que dejes esos comentarios. ¿Cuál de las paradas te parece mejor? Para mi forma de pensar, para mi forma de ver, la estación de San Francisco es la que más me gusta, la que me llama la atención. Y además al estilo búnker. Así es que ahora quiero saber tu opinión. Te invito a este momento para que me acompañes y a ver qué es lo que encontramos al interior del metro de aquí de la parada El Ejido. Así es que acompáñame, amigo y amiga, este momento. Vamos a ver. Miren ustedes, ahí estamos mirando la estación de El Metro de aquí de en esta área de El Ejido. Ok, aquí vamos a ingresar, vamos a ingresar, vamos a ingresar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo. Vamos al ingreso a ver qué es lo que encontramos. Ahí estamos, vamos igualmente a experimentar en esta parada a ver qué es lo que estamos viendo. Como el recorrido es largo, en la parte de acá le doy las indicaciones, así que sigamos. Vamos por aquí. Sígueme los buenos 18-8 y ahí estamos, miren. Primero, como recomendación, siempre en el metro vamos a ir por el lado derecho para que las dos personas que salgan vengan por aquí tranquilamente. Vamos a pegar en los detalles. Bien, algunos datos curiosos que podemos ver. Primero, la parte circular. ¿Alguien conoce para qué nos ayuda esta parte circular o el nombre? Bueno. Caramelos. ¿Para quién? Adivinen. Claridad. Ya, para la claridad, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Alguien? Ahí está, claraboy. Muy bien. Estas son las claraboyas que nos ayudan a tener una energía desde el parque, desde el cielo, natural, para ahorrar el consumo de energía eléctrica. Y no poner tantos ojos. Miren esto, lo que cuando ustedes están arriba en el parque. Otro rando curioso es justamente esa parte de la línea blanca por la que estamos recorriendo. ¿Alguien conoce para qué se hizo esa línea blanca? Para dividir los que van por la derecha por el cielo. Bien, pero... Es para las personas con discapacidad para que puedan ingresar y tengan más o menos una moción. El momento de ingresar para que sepan que están. Piense por el lado correcto. Perfecto. Son para las personas no videntes con su bastón para que puedan ir tranquilamente por todo el recorrido que vamos a irnos a. En estas personas, por lo cual existe este botón y el ascensor que vamos a ver en la parte de allá. Ya, ingresemos por este lado. El trato que aplastamos para que se nos abran las puertas, ¿no es cierto? Para que eso nos va a facilitar para poder ingresar si es que está cerrado. Perfecto. Muy bien. Recordar que es para uso preferente. Solamente para personas no videntes y descapacitadas, ¿no es cierto? Y mujeres embarazadas, aquí podemos ver todas las personas. Para igual manera, ahí están, miren, estamos viendo. Muchas gracias y ahí nos está dando una idea muy importante para que las personas después no metan la mano en donde no es de meter. Perfecto. Esta es la primera vista que tenemos de la extensión elegido. Es denominada la parte del vestíbulo, que corresponde a toda la parte que vemos acá visualmente. Desde la entrada, esta va a ser nuestra entrada, hasta la parte de allá que también hay estas maquinitas, son validadores, la salida. Nos registramos con nuestro nombre en esta cédula y rápidamente nos genera un código QR. Este código QR se valida acá y nosotros ingresamos. Así va a ser el primer método de pago, que puede ser en el celular o impreso. El segundo es mediante tarjeta de crédito débito, que también esta maquinita ayuda a validar la tarjeta de crédito débito. La tercera y la interesante es tarjeta en mi ciudad, donde yo recargo 10 dólares y me va a ayudar a pasar e ingresar hasta que se acabe el salto. La siguiente es por la cédula también, se valida acá y si pago 45 centavos me dan un ticket. Ese ticket es importante no perderlo. Miren, aquí tenemos grados eléctricos como también grados menores para que ustedes puedan bajar. Y aquí estamos viendo ya en la estación del metro de Ejido. Bueno, la diferencia es que como les decía, cada uno tiene un área diferente, no todos son los mismos. Bueno, como ustedes ven el diseño es muy diferente, hasta el color, bueno pues hay unos colores que son amarillos y el otro azul. Pero nos acaban de decir que cada uno pues tiene un significado. Ahí estamos viendo, vamos a ver después preguntarle cuánto tiene de longitud esta parte. Mirando y observando, y ya le vamos a preguntar también cuánto de longitud estamos viendo, estamos mirando. Y por ahí ya se le ve también el metro, donde estamos para mirar, para observar y para darnos un tacto. Ok amigos, este momento estaba pasando el metro para el área del norte y aquí estamos en la parada del Ejido. Del Ejido, aquí estamos viendo, miren, este medio de transporte que hoy por hoy es uno de los mejores que tiene nuestro país. ¿La impresión? En la parte de atrás está el sistema, así que no. Muy bien, es bueno, es bueno saber. Ok, ahora sí, qué bueno. Miren, ahí estamos viendo lo que nos está indicando. Bueno pues, esta enseñanza es muy importante mis queridos amigos. Para que ustedes puedan ver. En horas pico, donde salimos del trabajo, 5 de la tarde, hasta de 3 a 5 minutos va a venir un metro. 1.234 personas. Para hacernos una referencia, en el trolle hoy en día, el trolle que está pasando, alcanzan 250 personas ya hasta explotar el trolle. Aquí alcanza 1.230 personas, cada 3 minutos o 5 minutos. Acabo de salir de la estación del metro, de aquí del parque El Ejido. Aquí podemos hacer un pequeño paneo. Esta es la casa en donde, debajo de esta casa, es la estación como ustedes se están divisando frente a nuestras cámaras. Ya de la estación de San Francisco. Hoy estamos en la segunda fase ya de enseñanza a las personas que requieran o deseen estar ya, saber algo más, a conocer acerca de cómo son las estaciones y cómo va a ser la circulación. Queridos amigos, la ventaja que tiene, miren cómo van saliendo. Así va siendo la salida de todas las personas que ustedes van viendo. Esto es la, así más o menos va a ser la movilidad de la salida cuando ya estén utilizando el metro. Ahí está la cantidad de personas que ustedes están viendo. Y también se ve al frente en donde estamos mirando, miren, la silla de ruedas, las personas que son en silla de ruedas y así estarán utilizando. Es la ventaja que debe tener en donde vamos a ver ahí a continuación que está el elevador. Como ustedes ven, ahí está el elevador y eso es lo más importante para las personas, para que requieran ese servicio porque es lo más que van a estar. Porque aquí estamos viendo, miren, una vez más, la línea blanca es para utilizar la silla de ruedas. Por favor, no, sigue nomás, no hay problema. El metro de Quito se encuentra con 15 estaciones ubicadas de sur a norte y de norte a sur. Estas estaciones tenemos cinco multimodales que son El Labrador, Universidad Central, Magdalena, El Recreo y Quitunde. La longitud de la primera línea del metro de Quito es 22,8 kilómetros en un tiempo de 34 minutos aproximadamente desde El Labrador hasta Quitunde. Exceso a ingresar, miren, estamos mirando este momento, esto es algo novedoso, como les dije una vez más, y estamos mirando para nuevamente, aparte de ya utilizar las máquinas para ingresar, esta parte de aquí, en esta área, en donde estamos viendo que es algo diferente a las otras estaciones, como yo les venía diciendo, y es algo diferente, miren, la magnitud, la superficie que hay aquí es bastante grande, bastante grande este elevador, y aquí le vamos a preguntar también exactamente cuántos metros estamos. Yo les voy a solventar todas, no se preocupen, cualquier pregunta que necesiten yo las responderé. Yo ya acabo el día. En este momento nos encontramos en el área de vestíbulo, como les indicaba, sin embargo, nosotros tendremos que con el tiempo comenzar a apropiarnos de este sistema y conocerlo netamente. Nosotros tenemos que comenzar a saber que si necesita que es un área de entre plantas, no tan apegado, un poquito más aquí. Un área de vestíbulo, entre plantas, mesa, linea y andén. Esta estación es la más profunda. Exactamente, el servicio y también en este momento de la estación. La estación, tenemos que recordar que cada estación es estructuralmente diferente a cada una. Toda estación es diferente y en esta es un poco más difícil. Si podemos ver las pancartas panorámicas, nos ayudarán a identificarnos de mejor manera dónde es del sur, dónde es del norte. Por ejemplo, estuvimos allá y podíamos ver la basílica. Entonces sabremos que nos tendremos que dirigir a la basílica para allá. Es la salida. Para allá, si podemos observar, es la plaza Belmonte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, por ese ingreso, es el ingreso del túnel 24 de mayo. Entonces, estamos en vestíbulo, vamos a bajar al área de entre plantas. Por el área de entre plantas es el ingreso del 24 de mayo. Ya vamos a observar. Recordarles que el metro de Quito es el lugar más seguro, construido y diseñado, teniendo un análisis de prefactibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en el lugar más seguro porque es un tipo, un búnker. Es tipo un búnker. Ustedes pueden ver un claro ejemplo en otros países, como es el caso de Ucrania, que toda la gente ingresa porque es el lugar más seguro. ¿Cuánto de la profundidad? La profundidad es exactamente 30 metros. ¿Una de las más? Esta es la más profunda. Esta es la más profunda. Y la menos profunda, en cambio, es la estación Quito, cerca de 15 metros. Bajar, mis queridos amigos. Y ya, como ustedes ven, ya estamos nuevamente vuelta en otro escalinata, bajando directamente. Miren, qué bonito que se ve. Qué bonito, como dice. Ahí estamos viendo. En esta área, que estamos ya a vuelta nuevamente observando. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Miren, miren. Bueno, ya estamos ya en los rieles, como se acaba de ver y observar. Aquí ya estamos. De igual manera, hay otro grupo más acá que están andando a conocer. Hay grupos, hay grupos, pero yo voy a mi grupo. Miren, hoy ha sido un día bastante intenso, bastante fuerte. Con muchos grupos. Con muchos grupos. Ahí estamos viendo, cierto grupo. Y aquí estamos viendo la estación. Como acabo de decir, nuestro amigo, que esta estación es una de las más grandes, con más de 30 metros. Desde la superficie hasta las rieles, hasta acá, como se ve, como estamos viendo hasta aquí, son más de 30 metros, bueno, como 30 metros aproximadamente. Y esto es lo que nos acaba de decir. Bueno, desde aquí, más o menos se distribuye tanto para ir a la 24 de mayo, como también a los túneles guayas también, como acabo de decir nuestro gran amigo. Pues eso es lo que estamos viendo aquí. Y estamos haciendo un paneo al interior de la estación del metro de aquí, de la plaza de San Francisco. Muy diferente, como digo él, y tiene razón. Cada estación tiene un significado, un color y todo lo demás de diferencia. En verdad que aquí sí es algo muy bonito, muy moderno. ¿Qué estamos viendo aquí? Y ya vamos a ver todo lo que más nos comentó. Vamos a ver también un poco más, hasta mientras, hasta que nuestro amigo nos dé un poco más de explicaciones. También vamos a ver por nuestra parte, en donde estamos observando algo más. También, aparte del mapa, en donde podemos llegar, en donde estamos estacionados en este momento y cuántas paradas hay. Como ustedes saben, hay 15 paradas, 15 estaciones. Y en 35 minutos estaremos ya desde el sur hasta el norte, o desde el norte hasta el sur. Aquí también vemos los tachos de basura. Cuando tú vengas a, estás cansado, pues tienes la oportunidad de descansar. Y bueno, eso es lo que podemos ver. Vamos a hacer un pequeño más recorrido acá. De igual manera, vean, aquí estamos también viendo otro asiento más para las personas que empiezan. Bueno, le vemos este servicio como ciudadano con discapacidad, muy bueno, porque no le pide favor en cuanto a la accesibilidad e inclusión, que es lo que nosotros observamos, a otros metros, como el metro de Madrid, el metro de Atlanta, el metro de Barcelona, incluso al metro de Suecia, en Estocolmo, porque yo he viajado mucho por mi trabajo. Y es un proyecto bonito porque mi empresa hizo los estudios de los alrededores de la estación de San Francisco y de Iñequito para detectar sitios turísticos inclusivos. Entonces yo hice ya el estudio con mi empresa aquí. Entonces me parece que este, no me parece, este metro sinceramente es una obra enorme, digna de, vale la pena esperar porque es un metro que no le pide favor a otros metros del mundo, al menos de donde yo estoy. Todas las personas que salen muy contentas, felices, satisfechas. ¿Satisfechos? Satisfechos. ¿Contentos? Contentos. ¿Felices? Felices. Eso es la manera, miren. Ahí estamos, vamos viendo, vamos viendo, vamos a salir, así se sale. Y aquí van a ingresar mucha gente, mucha gente también. Saluden, saluden. Muy bien, miren la cantidad de gente con tantos felices. Eso es lo más importante. Otro grupo más que está aquí, también están muy contentos. Miren, ahí estamos. Y ahí está ya la superficie de las gradas. Pero voy a utilizar, voy a utilizar, voy a utilizar estos, no, vamos aquí, ya. Vamos a utilizar las gradas en este momento. Qué bonita experiencia, mis queridos amigos, de llegar acá y de compartir esto. Es único, es único, algo muy sensacional, muy lindo, muy elegante y, por cierto, muy bonito. Y aquí estamos viendo también las personas que ya van a ingresar nuevamente ellos también. Y una gran cantidad fuerte que se ha hecho presente aquí en la plaza de San Francisco para poder ingresar a la estación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en otro video más. No te olvides de mirar el resto, de mirar los de los otros días en la plataforma de Luchicho por el Mundo. Allá te invito para que veas el resto de las plataformas o de las estaciones del Metro de Cristo.